Inicia cierre indefinido de frontera RD-Haití a partir de hoy. Juana Méndez, desde las primeras horas de la mañana de hoy viernes, las autoridades de la República Dominicana han llevado a cabo el cierre completo de la frontera con Haití, en cumplimiento de la orden emitida por el presidente Luis Abinader. Esta medida drástica se ha tomado debido a la negativa de los haitianos a detener la construcción de un canal destinado a desviar agua del río Masacre, ubicado en la localidad de Juana Méndez. Este cierre fronterizo en el lado dominicano tendrá un impacto significativo en el comercio terrestre, aéreo, marítimo y en el transporte entre ambas naciones vecinas. La decisión de cerrar la frontera afectará tanto a comerciantes dominicanos como a haitianos, pero el grupo más afectado será, sin duda, la población haitiana, que se abastece de productos y alimentos provenientes de productores dominicanos. El presidente Abinader ha afirmado que las autoridades se han estado preparando durante más de una semana para llevar a cabo esta medida y enfrentar posibles situaciones que puedan surgir como consecuencia de ella. También ha asegurado que se espera que se presenten algunos incidentes aislados, pero que todo estará bajo el control de las fuerzas militares dominicanas. La frontera de la República Dominicana, tanto terrestre como marítima y aérea, estará cerrada a partir de mañana viernes, declaró el presidente Abinader. Además, el gobierno tiene la intención de mantener esta medida en vigor el tiempo que sea necesario para eliminar esta acción provocativa. El cierre de la frontera implica la suspensión de las operaciones en los cuatro mercados binacionales oficiales que se llevan a cabo en diferentes días de la semana en las localidades de Dajabón, Comendador, Elías Piña, Jimaní, Independencia y Pedernales. Además, existen otros mercados informales en localidades más pequeñas de las provincias fronterizas. Estos municipios también albergan los pasos fronterizos formales entre ambas naciones, así como las oficinas de aduanas, migración y las agencias de seguridad del Estado, que operan bajo la supervisión de los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.